Vámonos al tema inmediatamente. Comerciantes de San Francisco de Macorís llaman a la población a trabajar pese al llamado a huelga del próximo lunes, día 24. Diversas organizaciones comerciales de la provincia de Duarte anunciaron que abrirán sus puertas y que elaborarán, como siempre lo han hecho, el próximo lunes 24 de abril en esta localidad, a pesar del movimiento huelgario convocado para ese día por el colectivo de organizaciones populares de esta ciudad. Según el comunicado, las fuerzas vivas y productivas del municipio tienen una voluntad clara, firme, contundente e inquebrantable para brindar los servicios que demanda la población el próximo lunes en momentos en que el mundo atraviesa una gran crisis económica. Aclararon que respetan el derecho a huelga como lo establece la Constitución de la República, pero que a su vez establecen que nadie puede obligar o impedirle hacer lo que la ley no prohíbe como el libre tránsito. El comunicado fue firmado por los presidentes de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Duarte, la Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste, las asociaciones de comerciantes del mercado municipal, dueños de farmacias, supermercados, joyeros, detallistas, desabolladores industriales de muebles y colchones, motorespuestos, ferreteros y camioneros. Ahí están las imágenes, esa es la información. Vamos a ver la pregunta, la pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con la decisión de los comerciantes de la provincia de Duarte de abrir sus puertas y trabajar durante el día de huelga convocado por el colectivo de organizaciones populares? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Repito la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la decisión de los comerciantes de la provincia de Duarte de abrir sus puertas y trabajar durante el día de huelga convocado por el colectivo de organizaciones populares? Entonces, ahí están. Esa es la pregunta. Vamos inmediatamente a las intervenciones del tema presentado hace unos segundos. Francis, buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Yerian, amable este el evidente, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia. Yo soy Francis Rodríguez. Bien, cómo no. Yerian, buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Francis. Buenos días a todo el equipo de producción. Y a la gente que, como siempre, nos ve a través de Telenor Canal 10 y a través de las redes sociales. Aquí estamos. Bien, cómo no. Francis, adelante. Fíjate, debo ser coherente. He mencionado en ocasiones que la única oportunidad de salir de este contexto en el que San Francisco de Macorís se mantiene, y estuve analizando, amado Yerian y amables televidentes, ¿qué otro lugar del país se erigen o se hacen llamar defensores de los intereses del pueblo constantemente en el país? Hay otro referente en los últimos años. No, que yo sepa. ¿A qué te refieres? A movimientos activos que constantemente tienen agendas de paralización de la ciudad y en reclamo de las mismas cosas. Ah. En el país, en el país. Que alguien me dé un referente. Entonces, ese es un punto a favor de la paz, de la tranquilidad y de que el gobierno, no obstante, estar nosotros en acuerdo con esta decisión del comercio, de la clase, de la dirigencia viva del pueblo, tiene que bajarle algo a lo siguiente, a la pereza y a la falta de reconocer las cosas que están pendientes, que no frenen, porque esto es para todos. Ahora, en el entendido de que estas organizaciones se reúnan con autoridades y manden este mensaje a los convocantes, que fueron los convocantes anteriores, estos mismos. ¿Lo recuerdan? No el falpo, sino los convocantes antes del falpo. Luego vino el falpo, ahora vienen ellos de nuevo. Esa es la oportunidad que deben darse los comerciantes para tomar la antorcha de una forma organizada, integrada, y planifiquemos todos en orden de prioridad las cosas que son viables para lo que es el ayuntamiento, lo que es viable para obra pública nacional y lo que es viable para el Estado Nacional. Y ahí plantearle como agenda y ponerle fechas y también hacer paros, si son necesarios, organizados, sin la violencia, sin los encapuchados y sin más nada, que todos estaremos del mismo lado. Bien. Gracias, Francis. Y allá, adelante. Miren, me sumo en su totalidad al comentario del compañero Francis, porque ciertamente los comerciantes, independientemente de que yo creo que, y es bueno explicar eso, los grupos de presión deben existir siempre en las democracias, porque los grupos de presión precisamente buscan el bien colectivo y entonces piden obras que ni yo ni usted que me está viendo sale a la calle a pedirla. Entonces, esa es la función de los grupos de presión, pedir obras en bienestar colectivo. Yo creo que han debido ponerse de acuerdo, tanto la gente del Falco como la gente del movimiento, y hacer una sola lucha y que sea de manera unificada. Pero, respecto de los comerciantes, me sumo al comentario del compañero Francis. Entonces, ustedes, primero, la forma como que no es la correcta, porque estamos hablando de que están haciendo un llamado a nivel regional, es decir, a nivel de Cibao, y ustedes aparecen ahora medio como que desafiando. Eso es peligroso. Eso es peligroso, aunque está dentro de sus derechos, pero peligroso. Se supone que ustedes son los profesionales, que deberían ser más cautelosos, ¿verdad?, que los llamados a paro. Pero, lo que plantea Francis Rodríguez es correcto. Ustedes deberían llevar la voz cantante en este pueblo. Serían ustedes los que deberían estar exigiéndole constantemente al gobierno el cumplimiento de obras, y que cuando sea necesario, sean ustedes los que llamen a paro. Miren, en San Francisco, el martes tal, no se va a trabajar, pero sin violencia. Porque eso es lo único, es la violencia lo que le pone el manto negro a las huelgas. Y que firme el falpo, y que firme el colectivo. Exactamente, pero ¿qué pasa? Y hay que ser aquí honestos, me van a excusar los comerciantes que son amigos de uno, pero a veces los comerciantes solamente se ven pensando en sus intereses particulares, y hay que verlos a ellos también, ¿verdad?, exigiendo la baja de los precios de las comidas. Hay que ir a los supermercados para que ustedes vean. Bueno, la gente sabe. Entonces, yo no veo... La calidad de vida de nosotros ha bajado. Ha bajado. Por ejemplo, si tú antes compraba dos libras de queso de calidad, ahora tú estás comprando la mitad. Entonces, los comerciantes son los llamados a enfrentar esas alzas. Sin embargo, no lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es que te endosan ese precio a ti. Y punto. Al fin y al cabo, tú vas a tener que comprar un poquito menos, de menos calidad, pero al fin y al cabo vas a tener que ir a comprarle directamente a ellos. Entonces, el llamado a que se pongan de acuerdo, y que el comercio lleve la voz cantante de este pueblo. Pero si ustedes lo que entienden es que esas personas que están llamando a huelga no tienen la calidad para representar, entonces se representan ustedes. Bien. Que son, verdad, los que deberían estar llevando la voz cantante aquí en San Francisco y en todas las regiones. Cómo no. Buenos días, Carolina. Buenos días, equipo. Buenos días, Amado. Buenos días, Francis. Buenos días, Cian y a toda la gente que se llama. Adelante con el tema. Pienso que cada quien juega su rol en una sociedad. Cada quien tiene derecho a establecer lo que piensa. También es cierto que hay un compromiso social, definitivamente. Y que quizás se ha quedado un poco de lado en el caso de San Francisco de Macorís, que es lo que interpreto que ustedes refieren. Ese compromiso que se debe de asumir en búsqueda de mejores cosas para el lugar en donde te desarrollas, donde hace vida productiva, donde te has podido crecer a nivel económico. Bien por ese lado. Pienso que el problema no son las manifestaciones que se podrían hacer en búsqueda de obtener los grupos populares en representación del pueblo, entre comillas, les piden al gobierno. No son las manifestaciones como tal. Es la manera en cómo lo hacen y el problema está ahí. Es la bendita forma en cómo lo hacen. Hay un punto en que tú llegas al cansancio. Hay un punto en el que tú te hartas. Señores, no es posible. Y por eso tal vez es la manera un tanto desafiante, que si bien es cierto puede ser peligrosa y hacer que estos grupos se airen y hagan, ya el domingo en la noche estén quemando a San Francisco para decirle, no, nosotros somos los que sabemos y aquí no se va a abrir el lunes porque va a ser un fracaso. Pero fuera parte de eso, si bien es cierto que son los profesionales, los ecuánems y todo lo demás, hay un punto que tú te hartas. Hay un punto en que tú dices, no, pero yo no puedo seguir sublevado a esta gente que cada vez que le pica una paja van a cerrar a San Francisco de Macorís. Señores, estamos hartos. Estamos hartos de que cada vez que o al Falpo, al colectivo y al otro grupo que se piensa por ahí formar, que se reúnen, como decía alguien ayer, en una aula de la UAS o en Vistelvalle por allá, decir, ah, no, tal día no va a haber trabajo en San Francisco. Óyeme, tú te cansas. Y esto aquí debe de terminar. Este relajo debe de terminar en San Francisco de Macorís. Y pienso yo que debe de ser el punto de partida esto que se hizo ayer. Buscando siempre el diálogo, porque a ellos se les hizo una propuesta. Vamos todos a manifestarnos de manera pacífica, vamos a hacerlo. No es que a este grupo se les está diciendo que no, que no se manifiesten y que se queden callados en esas demandas que ellos buscan. Amado, mándale al chat, a la tablet, por favor, la imagen que enviaste de las solicitudes que ellos están haciendo. O sea, son solicitudes y demandas que a nivel nacional y otras del mundo también, porque estamos hablando del cambio climático, que nosotros como país y como ciudadanos tenemos una responsabilidad. Pero la cantidad de cosas que ellos piden es totalmente fuera de la mano del pueblo de San Francisco de Macorís. Esa protesta ustedes la deben de llevar a Santo Domingo. La única propunto de esa demanda es el tema de que de las comunidades que no le han cumplido. Es la única que veo por ahí. Pero todas son demandas a nivel nacional. Es al Palacio, mi querido, que ustedes deben de ir a manifestarse, pero claro. Pero es que es regional. La huelga no es en San Francisco. Es bueno aclarar eso. Mándala. Que es a nivel regional. Abran el chat. Abran el chat. Exactamente. Entonces cierro diciendo, cierro diciendo, amado. Es decir, que el capítulo de aquí está haciendo su labor. Me sumo al llamado de los comerciantes de decirle no al llamado a par. Usted quiere manifestarse, hágalo de manera pacífica. En San Francisco de Macorís hay que terminar con este relajo, señores. De que cada vez que al colectivo, al falpo o al que quiera decir que aquí no se va a trabajar, no se trabaje. Porque ninguno de ellos tiene los compromisos que tienen los empresarios o los que tienen sus pequeños negocios de pagar nómina, de pagar TCS, de pagar préstamo. Por Dios. Bien. Mire, en principio parece ser que yo hice un comentario aquí en ese mismo sentido. de que el comercio debía de asumir el liderazgo hace unos días. Tratrería. Luego lo subieron a la página de Telenor. Pero bueno, el asunto está en que definitivamente aquí no hay ni veo en el comunicado esa actitud que dice Yerian, que es de desafío. Es una posición de un sector y esa posición es la misma posición del sector. Si el comunicado encierra violencia, más violencia encierra todavía el llamado a huelga. O sea, son dos sectores que están en este momento echando un pulso. Cada quien juega sus roles. Exacto. Están echando un pulso. Un pulso que al final es muy probable que gane el comercio porque la gente se puede colocar detrás de la posición de los comerciantes que aparentemente, aparentemente digo, ha sido total. Ahora bien, ¿está el comercio en condiciones de realizar actividades del tipo como se le atribuye que debían de realizar? De realizar, lo que pasa es, señores, el capital no tiene patria. La patria del capital es donde haga más capital. Es decir, si uno de esos grandes comerciantes de acá, de San Francisco, de Macorí, que ustedes conocen o que conocemos, su negocio no funciona en esta ciudad o tiene alguna dificultad, se lo va a llevar a otro pueblo. Y no vamos a quedar nosotros sin ese negocio, como no hemos quedado sin muchísimos otros productos de la actitud levantisca y peliona de San Francisco de Macorís que históricamente ha vendido a la nación. Lo que quiere decir que el capital no tiene patria, ni el rol de ellos pedir. Nosotros sí tenemos que hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que necesitamos? Grupos de presión con sentido común. Es que no tiene sentido común que saliendo de una huelga le solicitemos al gobierno nacional que diga que las rebajas de la comida, medicina, gasolina, gas y electricidad, esos son temas macros, señores, que hay que trabajarlo en términos macros también. Aumento general de salario, política de generación de empleo, no a la privatización del agua, servicio permanente y de calidad, contra la agresión y depredación a los árboles, ríos y al medio ambiente, crímenes, chimeneas de Falcon Bridge con filtro o que la paguen. Oiga eso. Loma Miranda, parque nacional, por un nuevo sistema de seguridad social, seguro de salud para todos y todas, la población y que cubra todo. Oiga eso. Que vaina más energía. Sí, sí, sí. El cumplimiento de los acuerdos con las comunidades en lucha, eso sí. Ese es el único que yo decía. Eliminación. Pero una pregunta. Pero oye esto. Está alto los presos no tan alto. No, está bien. El combustible. Es que eso es independiente. Oye, es que eso es independiente de lo que yo estoy planteando. Exacto. Pues yo no he escuchado a ningún comerciante. Eliminación de la ARS, AFP, las APP y los fideicomisos por la garantía y respeto de los derechos de las mujeres. Señor, eso es demasiado genérico. Pidan cosas que cada comunidad se sienta identificado. Todo el país se puede sentir identificado con esto. Oye, por lo menos dos. Pero son temas macros que hay necesariamente que tener un consenso mucho más grande para poder enfrentarlo. Y hay cosas que incluso ni siquiera dependen de estamentos gubernamentales aquí. Entonces, eso no quita que los precios estén caros. Las que son de ley, seguridad social. Exacto. Todos esos temas son de ley, son de congreso. Óyeme, eso no quita que las cosas estén carísimas. Carajo, sí, la están. Pero, pero, en medio de... ¿Por qué Soriano no es expresado en contra de los precios? ¿Quién? Soriano, por ejemplo. Porque ese no es su rol, ese no es su papel. Él es comerciante y él dirige una institución. Y lo que él debe hacer es procurar el bienestar por su institución. Para él el pueblo no es un norte de su labor, de su impronta, de su trabajo. Hay que entender que cada quien tiene un espacio en la sociedad. Gracias. Gracias, no me pregunta. Precisamente, en ese contexto, en ese contexto, él nos está contradiciendo. Yo lo que no soy es un populista que anda por ahí, pero esa es la realidad. En ese contexto, creo que es la oportunidad que el gremio haga referencia a lo que han sido la inmensidad de los precios que se han colocado en estos momentos. Y te voy a decir algo. Yo le decía a unos amigos ayer, comerciantes, con el tema de la ruta de la seda, que es lo que se está viendo en República Dominicana. ¿Cómo, cómo, cómo? Explícame. La ruta de la seda no es más que la colocación en el mercado del producto chino a nivel mundial. Y que América Latina está sufriendo una transformación y está sufriendo entonces en los embates de una competencia aquí, de nuestros ferreteros y tiendas, con los nuevos grupos chinos que están llegando aquí. Que qué bueno que están aquí. Pero fíjate una cosa. Claro, la competencia viejo que pasa. Y qué bueno que existe Chen. Pero fíjate otra cosa. La gente no aguanta los precios. Oye, Meto, ¿qué está pasando? Que no lo estamos identificando. Yo recuerdo cuando estábamos en el supermercado El Palacio, que hicimos importaciones. Eso es historia. Y nunca, nunca se pagó flete desde China a menos de 2.700 dólares. ¿Tú sabes cuánto está llegando el flete desde China ahora, después de la pandemia? Lo que nunca. 1.700 y 1.600 dólares. Como que viene de Miami. Eso quiere decir que China está incentivando al transporte de su mercancía a nivel mundial. Usted tiene que entender una cosa. El mundo está cambiando. No es verdad que los precios pueden estar. Oye, oye, el mundo, el mundo está cambiando. El lunes. Nosotros tenemos también, oye. Y los bancos no frenan. Óyeme, óyeme, óyeme. Nosotros no podemos. Pero que el lunes no es, el lunes es un día laboral. Oiga, oiga. Nosotros no podemos. Pero el colectivo dijo que no. Tener, tener tapujos para abrirle las puertas a todo comerciante que quiera venir a competir en buena lista. No, lo que quiero decir es que no deben estar tan altos los precios. ¿Tú sabes por qué? Porque ya no hay especulación. Pero oye. No hay pandemia. Precisamente. La existencia de negocios chinos. Está resegado. Que te venden productos de diversa calidad. Oye, Francis. Vamos a ver. La existencia de negocios chinos que te venden productos de diversa calidad. Dinamiza. A precios asequibles. Sí. ¿No es mala? Claro que no. ¿O es mala? Yo no lo estoy criticando. Lo que estoy haciendo es. ¿Tú estás de acuerdo con la huelga? Mira, lo que yo estoy haciendo es el paralelo. Lo que yo estoy diciendo, señores. El comercio tiene que dar una muestra de que aquí no es verdad que hay escasez, que hay costo de combustible, costo de nada. Aquí no puede estar tan alto el precio. Mira, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no hace el monito ni yo? Es salir a exigirle al gobierno de manera frontal que cumpla con lo que tiene que cumplir. Por ejemplo, el gobierno dijo que si el petróleo bajaba por debajo del 85, iba a bajar el combustible. No lo ha hecho. Y tú crees en el gobierno. Y si tú revisas. Oye, pero tú estás dando me mira. Todavía tú estás creando. Estamos dando los padarazos a Luis Abinadé. Y en eso uno ha engañado a todos. Todavía está creyendo en el gobierno. Cuando uno va a los supermercados, yo no estoy de acuerdo con la violencia de la huelga. Pero tampoco estoy de acuerdo con que los comerciantes que básicamente se benefician del pueblo no apoyen al pueblo. Y que llamen a sus empleados a ir a trabajar un día que posiblemente se esté violento. Es que se está buscando romper con este comportamiento que tiene San Francisco de Macorís. ¿Y qué seguridad le dan esos comerciantes a sus empleados que son los que van a cruzar la huelga? Entonces, ¿qué se hacen para que esto sea acotado? Yo no creo que ningún comerciante puede comprometencia a darle seguridad. Danos un segundo, danos un segundo, Francis. Entonces, ¿qué vamos a hacer en San Francisco de Macorís para romper con este círculo del falpo y del colectivo que cada vez que le pica una paja, digan que en este pueblo no se va a bajar? ¡Suscríbete al canal!